... ... ... ... ¡Esperemos! ¡Esperemos! ¡No tengo cable! ¡Ando batallando! No, perdón, perdón ¡Espere! ¡Espere! ¡A la verdad! ¡Oye, tranquilo! ¿Me ha ido bien? No, no. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Espere! ¡A la verdad! ¡A la verdad! La Paz ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te fue! ¡Sí! ¿Quién fue el Bravo? ¡Suscríbete! 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 ¡No le dio ninguna de los tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Noscríbete! ¡Dos de tres! ¡Esta es dos de... ¡Dos de tres! ¡No, dos de tres! ¡Vamos! Se nos corre Oiga, ¿se puede usar una misma capturadora para varios dispositivos? Ah, lo hace suerte Se es el aplicador Es que para desgracia voy a la boca otra mano Vamos a ver ¿Quién acaba de decir con bolillos? Yo Chales Chale, chale, chale Chale, chale Ahí no tiene equipo Ya, Lesslie Bueno, a ver, no tiene otro Después el Daz Yo solito, chale ¿Solo verdunú? ¿Solo verdunú? ¿Solo sábado? Seis lindas para aquí y tres para atrás Ay, no Un segundo, un segundo Ah Un segundo ¿Puede? Qué Esa pestaña Esa pestaña Esa pestaña Esa pestaña Hay disculpa Oye, ese cabezazo por atrás No sé la Un segundo Un segundo ¿Malga? Un segundo No me puse Lo demás Ahora mismo Un segundo Para que por viernes Esto no vamos a hacer Jajaja Esta la mejora Oye Tirae No, no es eso No, no es eso No, no es eso Buenas, buenas. Ya se puede hacer este. No, no se puede hacer este. Me ha regalado, tapo a un cuadrado. No mames el chico. Se le puede regalar. A ver, no puede hacer mi bayoneta. No, 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 no. No, 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 no.